Esta tiene que ver con la política y también con el huracán Sandy. En la misma noticia, porque el presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunciaba que debido al paso de este huracán, tuvo que suspender su viaje hacia la ciudad de Nueva York, en donde tenía programado participar, como ustedes saben, en la sede de las Naciones Unidas, de un importante encuentro. Debemos recordar que por este huracán, que está afectando a buena parte del noreste de Estados Unidos, se han suspendido vuelos, las vías de comunicación terrestres también han sido alteradas justamente en su paso normal por la llegada de este huracán, que está afectando mucho a esta parte del territorio estadounidense. Aquí tenemos la noticia y el porqué de la suspensión del viaje del primer mandatario guatemalteco. El clima, la tormenta que se ha conformado allá, y se están uniendo tres tormentas, que van a confluir en la costa este de Estados Unidos, y especialmente cerca del área de Nueva York. Cierren los aeropuertos de Nueva York y de la costa este de Estados Unidos el día de mañana y el día lunes. Tendríamos que viajar a una ciudad más lejana y luego desplazarnos por otro medio, lo cual ya no es posible a estas alturas. Y segundo, nosotros esperamos la participación de varios cancilleres que pudieran estar presentes en la reunión que hoy va a presidir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el tema de la violencia contra la mujer en situación de conflicto. Lo más probable y lo que acabo de hablar con el canciller y con el embajador de Guatemala en Naciones Unidas es que el viaje lamentablemente se va a cancelar.